Sí, no, sé lo que es Barcelona, la hinchada va a empujar mucho, uno de los más grandes de ahí de Ecuador, así que nosotros ya más o menos lo estuvimos viendo el partido anterior, entonces, nada, sabemos que va a ser complicado, esperemos que nos salgan bien las cosas. ¿Qué factor fuentes? Yo bien, bien, de a poco agarrando confianza, así que contento de que está todo bien. ¿Qué factor fuese determinante para sacar el partido adelante el día jueves? No, la concentración, los partidos de Copa no pueden cometer errores porque en la Copa siempre están los mejores, los juegan los mejores equipos, están en todos los detalles, así que hay que estar muy concentrados y yo creo que va a pasar por ahí. ¿Qué referencia tienen de este equipo, Emma? ¿Qué referencia de Barcelona? Ya le dije recién que es un equipo grande, que tiene grandes jugadores, así que vamos a tener que estar bien atentos los 90 minutos para sacar un buen resultado y después venir acá a casa.